Continuamos con más notas, volvemos a lo que es el ámbito policial, esta vez para contarles que la PDI de la Comuna de Castro investiga un robo en un centro de llamados de esa ciudad donde los antisociales se llevaron la suma de 150 mil pesos. El subprefecto de la Policía de Investigaciones de Castro, Néstor Arias, señaló que a las 22.30 horas de este lunes se dio cuenta de que un local centro de llamados ubicado en calle San Martín de la capital provincial habría sido objeto de robo. Pese a las primeras diligencias efectuadas en el lugar, no se pudo ubicar a los autores del hecho. No obstante, hay algunas líneas investigativas al respecto. La Fiscalía de Turno nos encomendó la misión de ir a verificar los antecedentes sobre un robo ocurrido en un local de llamados, un centro de llamados, ubicado en calle San Martín 749 de esta ciudad. En dicho lugar, dos sujetos, quienes premonidos presumiblemente un arma de fuego, habrían ingresado encapuchados al local, golpearon al administrador del local y sustrajeron la suma de 150.000 pesos. En el trabajo de sito y suceso, los detectives están tratando de determinar quiénes son los autores de este ilícito no común en nuestra ciudad y de gravedad. Entonces, obviamente que están trabajando desde el punto de vista del empadronamiento de testigos, quienes pudieron haber visto algo, haber alguna característica de los sujetos, de su forma de encapucharse y también las características. Sabemos que podrían ser dos sujetos de aproximadamente 25 a 30 años. También vamos a verificar algunas imágenes que pueda tener el local de televigilancia. Así que estamos trabajando en eso para poder lograr alguna individualización. Tengo en estos momentos los antecedentes, probablemente tal, de las lesiones, pero sí habría sido golpeado con el arma, presumiblemente de fuego, que portarían estos sujetos. ¿Continúa la investigación? Exactamente, estamos justamente en esta hora de la mañana, tratando de identificar algún testigo que pueda proporcionar datos útiles sobre la individualización de los sujetos autores de este robo. Sí, 150 mil pesos en dinero en efectivo. El detective señaló además que se continúa con la investigación y toda indagación que pueda proporcionar cualquier antecedente que permita establecer la identidad de los autores.